La mañana de este martes, Héctor Helguero Palma Salazar fue reingresado al penal del altiplano ubicado en el Estado de México. El narcotraficante fue llevado al penal de alta seguridad por elementos de la Fiscalía General de la República, así lo revelaron funcionarios del gobierno federal. Hasta el momento no se ha dado a conocer el delito del que fue acusado y reingresado al penal. Cabe resaltar que fue el pasado 4 de mayo que Helguero Palma abandonó el centro penitenciario de El Altiplano, tras ser absuelto por el delito de delincuencia organizada, pero fue reaprendido de inmediato para ser llevado al Centro Nacional de Arraigos por 40 días, en lo que la Fiscalía General de la República reunía pruebas en su contra por delincuencia organizada. La liberación de Palma Salazar fue dada a conocer el mismo 4 de mayo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, donde se mostró en contra de la liberación de los capos en días inhábiles. Al parecer, la Fiscalía encontró denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto, de tiempo para que también las autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes, indicó el mandatario mexicano. López Obrador explicó que si no se encuentra alguna acusación en contra del güero Palma, tendrá que dejarse en libertad porque es mandato de la ley. Héctor Palma Salazar, originario de La Noria, en el municipio de Mocorito, en Sinaloa, proviene de un núcleo familiar de nivel socioeconómico pobre, incompleto por la muerte de su padre y un hermano. Aliado con Joaquín El Chapo Guzmán y bajo el cobijo de Emilio Quintero Payán, creó su propio grupo criminal a finales de los 80, hoy conocido como el cártel de Sinaloa. Pero la bonanza duró hasta 1995, cuando fue detenido. En 2007, el gobierno de México autorizó su extradición a Estados Unidos, pero regresó 9 años después al cumplir el 85% de una condena de 16 años por el tráfico de 50 kilos de cocaína enviados a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses reportaron entonces que el legendario capo ya no tenía cuentas pendientes en ese país. El güero Palma fue uno de los responsables de la época más sangrienta y trágica del narcotráfico. Él y su compadre, el Chapo Guzmán, estaban enfrentados a los hermanos Arellano Félix. Peleaban el corredor de Sinaloa y la frontera de Tijuana para controlar el tráfico y trasiego de drogas.